Dos mujeres y un hombre de 81, 83 y 84 años de los municipios de Girón y Piedecuesta murieron en las últimas horas luego de batallar por varias semanas contra el coronavirus. Las nuevas víctimas del COVID-19, de acuerdo con el reporte oficial de las autoridades en el departamento, presentaban complicaciones en su salud por enfermedades cardíacas, diabetes, hipertensión, obesidad y cáncer. Lamento informarles, el día de hoy el COVID-19 cobra tres nuevas vidas. Hoy tenemos 48 casos nuevos de COVID-19 en Santander, 32 hombres, 15 mujeres y una menor de edad. En seis localidades de Santander se reportan nuevos casos positivos. Ellos son Bucaramanga, Barranca Bermeca, Florida Blanca, Girón, Piedecuesta y San Gil. Para un total de 1.329 casos confirmados en Santander, de los cuales 1.069 casos están activos, 232 casos están recuperados y lamentablemente 28 fallecidos. 24 municipios del departamento están activos con COVID-19, lo que representa que este lunes la cifra de pacientes infectados aumentó. Ya asciende a 1.329 los casos positivos, de los cuales 28 ya han fallecido.